Música Tenía un doble objetivo la reunión de hoy día. Por una parte, hacer un seminario o reflexionar sobre el desarrollo rural sostenible, y desarrollo rural y local sostenible. Y junto con eso, era hacer el cierre de un proyecto que nos ha entusiasmado mucho, que nos gusta mucho, que es un proyecto de apoyo al microemprendimiento femenino rural, que era un proyecto a dos años, financiado por Innova Bio Bio, y con el cual trabajamos con 25 aproximadamente mujeres que tienen distintos tipos de emprendimiento, individuales o asociativos. Bueno, esta investigación es una investigación de Fondesit, que coordinó la profesora Julia Fagua, y que tuve la oportunidad de ser su co-investigadora. Y si bien no estaba solo enfocada al microemprendimiento, encontramos en el microemprendimiento una de las formas a través de las cuales las mujeres rurales se van insertando en el medio productivo. Y encontramos ahí esta posibilidad o esta oportunidad para entender mejor las condiciones a través de las cuales las mujeres se van insertando en el trabajo. Seguramente el diseño en esta intención de mejorar la sociedad y de generar innovación social, está detectando también cómo es necesario aportar al mundo de la producción femenina. La función del diseño es hacer la mejora. Esto naturalmente genera un cambio en los equilibrios. Esto naturalmente, o sea, es como una consecuencia. Yo creo que hay como una doble importancia. Por un lado, nosotros también aprendemos bastante de lo que estamos haciendo y creo que podemos ser capaces de transmitir también el conocimiento que la universidad ha ido desarrollando en temas como, lo decía también el representante INDAP, en temas de metodología, maneras de aproximarse al mundo de la mujer, para lo cual las instituciones públicas en general no han estado preparadas o no cuentan con los instrumentos porque el mundo lo ha pensado de otra manera. Vamos avanzando en función de conocimiento que vamos desarrollando, que vamos probando y también que vamos difundiendo, porque yo creo que va a ser interesante. No nos quedamos solo con esta experiencia, sino que esta experiencia, la idea es difundirla y profundizarla en futuros proyectos. Esperamos que eso también sea una realidad a corto plazo.